Música Hey muy buenas las tengan todos mis celerinos Estamos en un nuevo video de Resident Evil 3 Lo vamos a seguir en esta parte Donde ustedes me vale madre si no les gusta esta serie A mi si me gusta la neta Yo la juego nomas por diversión Nomas para grabarles y subirles este juego Aunque en los comentarios me dijeron De que este juego ya era pasado Y no se que tal Me sobo un huevo tío No se crean Bueno nomas para También que les voy a decir lo mismo En el capítulo de Terraria Muchísimas muchas 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 Muchísimas gracias por todo el apoyo Que me han brindado Ya somos 2000 suscriptores No me jodan En el video de Terraria Capítulo anterior Es en el video Donde llegamos a los 2000 suscriptores Se me habían bajado los suscriptores Y todo No me traje la ganzúa Se me había Pues si Sus desuscribido gente Y todo el pedo Y todo esto Y no Bueno Gracias No 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 Hasta ese momento Del sábado Que era Estamos ya 2008 Estábamos ya De suscriptores Imagínense Chingoncísimo No La neta Es chingón Todo ese Apoyo que me dieron La neta Les agradezco mucho Perdón si ven otra vez Ah no ahora no vieron el El circulito ese del Volumen La neta Todo el apoyo que me han brindado Para mi vale Un chingo Aunque no lo crean Aunque no lo crean La neta Es grandísimo Todo el apoyo que me han brindado Por todo lo que me han aguantado Sé que nomás Te vienen por Terraria Pero también apoyan En otros juegos que subo ¿No? Como Como este Resident Evil En la serie que tuvimos De Cacabón Legend of Zelda El Molder 3 Que también lo voy a subir Otros juegos que también Voy a andar subiendo Por mis huevos Hasta que tenga una buena compu Voy a subirles la de Terraria en PC Es una serie completita Que eso si creo que Vamos a tardar un chingo En hacer la acabada Y todo porque Ustedes saben Ustedes saben Que Terraria Android Es muy muy grande Terraria Android Terraria PC Además de que viene La actualización de la 1.3 ¿Y por qué estoy hablando De Terraria aquí En un pinche juego De Resident De Zombies Zombies Bueno es el juego De Zombies A ver Hay que platicar De las pinches películas De Resident Evil Ya no creo Desde cuando las vi No No me acuerdo Perfectamente Desde cuando Joder Vamos a llevarnos Ah Yo me voy a desaparecer Ese güey No lo quiero combatir ahorita A ver Necesitamos esto Nada más Es lo único Que necesitamos Combinar Como le estaba diciendo Si el Creo que la primera Película de Huesped Maldito Estaba chaval Güey Yo me imagino Que estaba muy chavito Porque la que si me acuerdo Que fue a ver La Al cine Fue la Creo que la 4 Donde sale Este cabrón De la Achota Y el de Resident Evil 5 Esa si la vi en vivo Y en 3D Homes En 3D Es nomás Películas en 3D Súper chingones La neta Además de que Hay güey Es atrás Además que Últimamente Donde vi No me acuerdo Cuando La otra vez Estaba probando Una Tele 3D O algo así Yo no me acuerdo Muy bien La neta Don't remember For she No me voy a bajar Por aquí Porque no me lo quiero Enfrentar para nada Por él A ver Anizamos esta cosa Ah La ganzola No me acuerdo Que íbamos a ocupar Tres veces la ganzola Pero total Aquí nos va a salir Carlos Ay güey A ver ¿Qué es eso? Calma Tenga Señora No soy un zombie Mi nombre es Carlos Corporal de Umbrella Biohazard Countermeasure ¿Qué es tu nombre? Jill ¿Habías Justo Donde Que ¿Tienes a la armada de Umbrella? Sí Nosotros Vimos aquí Para salvar a los civilios Pero la misión Fue mal Cuando llegamos Sí Sí Cierto Si vieron el Ahí viene el perro Si vieron el Pichi El principio del juego Ahí vienen por como llegaron los cabrones Este carro Corre al sótano Sí Corre al sótano Perro Ahí sí nos escapamos de Nemesis This way This way Lo malo es que se empieza Que vergas Escuché como un chiflido O fue esta guild Bueno ya vieron en el video Si fue que alguien chifló O fue esto Cabrón Ah que vergas Que pinche suerte Si subimos por la puerta Igual Nos va a atacar Pero no No Aquí No sé Por nomás Por andar moviendo La idiota Descubrí algo Ven pinche Carlos Ayúdame perro Este agujero de ventilación Sí Sí Vámonos Vámonos Ayúdame pinche Carlos Pero si las películas Si me gustaron La de Westpies maldito 1 Luego vino la 2 Con Nemesis La 3 Con en el desierto Y todo eso Con Carlos Cuando este Carlos Ay cabrón Le pegué al micrófono Este Carlos No sé Yo no me acuerdo Que le hicieron Luego sigue la 4 Que es cuando Se lo mames Y luego la 5 No 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 Con Wesker Wesker No mames He estado tan chingón Los juegos que he jugado Y he acabado Nomás sido este Resident Evil 3 El Resident Evil 2 El Resident Evil 4 El Gaiden también lo jugaba Pero lo jugaba En mi celular Con Ahorita les digo ¿Verdad? No piensas que el maestro le diría a sus perros por qué tienen que retirar el rojo que acabó de hacer. Si quieres respuestas, debes hablar con alguien más. Yo no estoy con Umbrella. Tenemos que terminarlo después. Cierre o no, estamos aquí solo para rescatar a los civilios. Si puedes confiarme, entonces nos ayuda. ¡Pensá en eso! Yo sé que van a decir, pinche cile, ¿por qué no te callas? Ya vi por qué dicen que comento bien. No me estaba cayendo cuando estos weyes estaban hablando y ni pinche cuenta me estaba dando de que andaban hablando. Imagínense en la peda que andaba. Vamos a ir por el otra. Por la otra de esta cosa. Por este y nada más para ya irnos a que nos den el pinche botín. El más biduca. No, como le estaba diciendo, la cosa estaba... No mames, no, déjame guardar nomás por su pinche acaso. Hijo de tu reverenda puta madre, wey. No te pases de pendejo. ¿Cómo estás aquí este cabrón? ¿Qué pedo? Hijo de tu puta madre, déjame guardar y ni pedo a enfrentárnoslo. No tenemos de otra. Hijo de la verga. Como le estaba diciendo, pues no mames, no me callas. Si me van a decir pinche Ziller, parece que estás subiendo este juego. No te callas a la verga, pinche babón. No, 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 no. No sé a veces qué pasa conmigo que me quedo hablando, hablando, hablando y no me callo. No sé, a veces. En los mis videos tiendo mucho a hacer eso. Ya ven en Terraria, no me callo para nada. En todo el video no me callo para nada. Ustedes lo saben. ¿Por qué? Porque yo soy... No sé, me acostumbré mucho a hablar y más porque desde el principio me metí el chip de que en los videos tengo que hablar y hablar y hablar y hablar y no callar. Y no callarme. Hijo de la verga y no aparece el perro y se... Hijo de tu puta madre. ¿Para eso me haces gastar una? Pinche nebesis. Puto. Puto nebesis. Puto. Como le estaba diciendo. Ay, me duele mi nariz. Últimamente he tenido mucha alergia. Alergia, alergia. Ay, hijo de tu chingada madre. No. No. Aléjate, perro. No. No. Hijo de perra. No, no, no. Ño, 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 no. 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 ¿Qué pasó contigo? ¿Cómo me esquivó esa? ¿Cómo me está esquivando mis ataques? Ah, qué pendejo. ¿Por qué utilicé mal esta? No, Gil. Esquívalo. No seas pendeja. Ay, güey. Corre. Corre. No mames. Vamos. Qué buena, qué buena. Vamos. Esquívalo. No, pero esquívalo, babosa. No. Me va a matar. Me va a matar. Me va a matar. Me va a matar el hijo de su reverenda perga madre. Ay, güey. Ay, güey. Pinche Nemesis, puto, güey. Es un puto hijo de la perga, güey. No. Pinche Gil, estás bien pendeja, eh, güey. Estás súper pendeja. No. No. Vamos, levántate, levántate, levántate. Te puedes levantar. Todavía te puedes levantar. Kinga tu madre, perro. No sé, pero voy a utilizar esta pinche arma ya la verga. No. Es neta. Es neta. Es neta que me está agarrando el hijo de su puta madre. Qué bueno que hizo este, el baboso. Vámonos, córrele, 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 córrele. Hijo de tu puta madre, güey. No sé cómo se me está dificultando matar a este hijo de su reverenda puta madre. No se me debe haber dificultado para nada. Para nada. Solo estoy gastando botiquines y todo a lo idiota. No entiendo cómo se me está dificultando mucho. Y eso que estoy jugando a los 30 FPS. Imagínate si fuera lagueado. No, váyanse al chile. No mami, estuviera muerto a la verga. No, 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 no. Tranquilo, Siler. Tranquilo. Todo está bien. Todo correcto. Todo bien. Así que, por favor, tranquilo, mi Siler. Todo está bien. Ahorita agarras unas hierbitas y te las chutas como mota. Ay, sabía que aquí iba a haber algo. Vámonos. ¿Qué les estaba contando? Ya no recuerdo qué les estaba diciendo. Tanta pinche pelea con nemesis. A lo idiota, hijo de su rebelde. No mames, weinito. No. Creo que lo hubiera hecho con armas infinitas a la perra. Ay, wey. Ya me atoré. Con armas infinitas. Pero sí, nomás les pido mucho su apoyo. De que vean los videos nomás. Vean. Veanlos, por favor. No los aburro. Sigo platicando a lo idiota. Ni modo de que no, paps. Igualmente pueden convertir cualquier cosa. Cualquier otro juego que quiere que les juegue. Pero que pueda mi compu. Claro está. Ya. Es que ya quiero comprarme una compu como unos 10 mil, 15 mil. Fácilmente para poderme comprármela. Y tener una computadora. Ay, papá. Ya es la chingontísima. De la cual grabé sin pedos. La neta. Camínale, perra. No hemos avanzado mucho. La verdad no hemos avanzado mucho por culpa del gran nemesis. Gracias, nemesis. Gracias. Te agradezco mucho tu gran apoyo que me has brindado, cabrón. Y te me vas a chingar a toda tu reverenda cola madre, güey. Nada más. Así de sencillo. También, no sé, subirles el... Es que... No. El que quiero subirles es el Bayoukatsui. O el... El otro Legend of Zelda... Minish Cap. Minish Cap. El de la Game Boy. O... Total. Mejora Mask. Eso sí, el de Mejora Mask me van a terminar que ayudar. Sí. Porque... Como... Mana sabe. Yo no me sé todo el juego. No. No. Para nada me sé. ¡No! ¡No, hijo de puta madre! ¡Ah, pinche Gil! ¿Por qué, vergas, te dejas agarrar? Pinche Gil estúpida. Eres una estúpida perra. Perra. Perga. A chingar a su madre. Me vale, vergas, y me gasto. Ahorita, pues vamos a hacer más lo bueno. Lo bueno que ahorita vamos a terminar haciendo más balas. ¿Qué es esto? El monedando del periodista. Como no me han comentado nada de que si lo leas o no, yo no los voy a leer, la neta. No, quiero agarrar la foto. Agárrala. ¡Ay, güey! Ahí está. Foto C. ¡Ay, paps! No, si ni... No, mame. Necesito agarrar de la B y de la C. Y de la B. Ya agarramos esto. Vamos a... A ver, si nos vamos directo, vamos a llegar hasta este carro. Si no, no es lo bueno que no nos van a atacar nadie. Muy raro. No, todavía no. Hasta allá. Después nos vamos a volver a encontrar al puto Nemesis de mierda que me cago en todos sus muertos. Pinche Nemesis. No, vamos a avanzarle así como estamos de vida. No hay pedo. Sí, sobrevivimos. No creo que esté tan pinche flag... Pinche deshuevada esta gear. Total. Ah, sí. Les dije que iba a hablar de temas en estos pinches videos. Para no aburrirlos, ustedes díganme qué temas podemos hablar. O cualquier X cosa. Aunque me siento... A veces me siento como que estuviera hablando solo. Completamente solo. A ver, vamos a agarrar allá una... No, sí. Sí agarramos lo necesario. Es que allá vamos a agarrar unas... No, no es cierto, güey. Necesitamos dejar esta arma. Tengo que aprender a mí. No, no, ahora sí tenemos espacio para las cosas que vamos a agarrar ahorita. Lo bueno. Se alcanzamos. Vamos a hacerlo por partes de esa parte. Oh, pinche silencio. No manches. No sé. Últimamente he tenido una alergia muy, muy fuerte. O sea, alergia. Me da alergia al aire. A veces al aire. Al polvo. Pero una pinche alergia castrosísima. Pero castrosa, güey. Esas que me harta, güey. Me harta tener esta pinche alergia. Porque no puedo estar a gusto. Tranquilo. Sereno. Ahí viene. Amorado perro. ¿A quién le estás atacando? ¿Por qué no tengo la escopetilla? Antes agarraba la escopetilla para chingármelos a los perros. Vámonos, perro. Pinche zumbis. Bueno, no hay que pedir mucho con estas texturas tan chidila. Neta, no. Hazte para atrás, perro. Luego sigue vivo este cabrón. Ah, sí le alcanzé a pegar el güey. Y ya, comida japonesa. Yo quiero comida japonesa. Quiero un ramen. Quiero sentirme Naruto. Ah, como la nueva serie de Boruto. Ah, no. No. Puta madre. Es que no me tengo que dejar. Qué bueno que ahorita vamos a agarrar hierbitas. Eso nos va a dar buena vida y otros buena vida. Así que no más vamos a agarrar dos hierbas. Sí, nada más. Es que también quiero subirles unos juegos que también están bien pasados. De verdad que ningún youtuber acá se habla hispana, castellano, cualquier cosa, ha subido. No, no lo ha subido. No sé si da copyright ese juego, aunque no lo creo. Pero están muy perros estos juegos. Es puzzle, estrategia muy mamona. Y los juegos bien mamones. Pero no les voy a decir. Lo tengo comprado. También de subirles el de Dead Space. No, el de Dead Space está pasado de... Pasadísimo de verga ese pinche juego. No, 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 no. Me encantó tanto el Dead Space. Casi lo vuelvo a acabar. Me acuerdo la primera vez que también se los comenté. La primera vez que iba a acabar ese pinche juego de Dead Space. Lo que le pasó es que... Ah, cabrón. ¿Y por qué aparecieron perros? Alguien que me venga a explicar por qué chingados me aparecieron los perros. Se supone que... Ah, no me digas que tomó otra puta dirección este pinche juego. No, ¿por qué? No, no me había tocado esto... Ah, sí. No me había tocado los perros. Para nada me habían tocado. ¿Y ahora? Mmm, curioso, eh. Muy, muy curioso esto. Total, así son los juegos. Bueno, así es este juego. Te dan dos pinches alternativas que no sé ni hablar. No, otra. Cállate, Siller, cállate. ¿Cómo se ha ido a tu compañero, Carlos? ¿Cómo se ha ido a una chica como tú, conseguido sobrevivir? Hey, soy no ordinary civil. Soy un miembro de Starz. ¿Starz? ¿Pero de la RPD Special Force Team? Hey, ¿es alguien dañado ahí? Sí, lo hago. El Nicolai. Ay, Nicolai. Pobrecito de mi Nicolai. Esto parece mal. Ah, están llegando. ¡Está listo! ¡Ah, ah, ah! ¡Fuego! 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 ¿Qué pedo con eso, güey? No, no podemos creerlo. ¿Qué pedo, la neta? ¿Por qué? Pero, Sgt., necesitamos su ayuda. Nuestros unidos, abajo a ti, y a Michael. Eso es lo que. Y Michael se suena mal. Si no cooperamos, no estaríamos fuera de esta misión. Bien, entonces vamos a ir a nuestro plan. Nos vamos a ir a la zona de la Tierra, que es la zona de lanzamiento para el corte de la extracción. Una vez que llegamos ahí y nos damos el señal, el corte de la extracción nos va a ir. Eso es mucho de tierra para cubrir. No creo que podemos hacerlo en pie. El principal problema que tenemos es que la lanzamiento se corta de aquí por el fuego. Así que no tenemos la opción pero usar esta carita de cable para navegarlo. Afortunadamente, también podemos usarla como una herida de movilidad para nos llevar a través de las áreas peor. ¿Eso funciona para mí? Buen plan, señor. Ok, güey. Vamos a ir. Jill, pon esto en el. Me imagino que es ese teriférico del que se refiere este cabrón. Me lo imagino. Vamos a agarrar esto. Y bueno, a ver si le vamos a dejar en este capítulo de Resident Evil 3 aquí. Espero que tengan un bonito. Bienes, que tengan... Se suscriban, que les dé like y nos vemos en el próximo video. Adiós. Música 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 Gracias por ver el video.